Jamsay Autos, representante para Oruro de King Long, Hayton, Tekin y Faw. Pida su cero kilómetros en calle Tomás Frías entre Salamanca y DN. Teléfono 724 97 155. El Campeonato Nacional Minero de Fútbol Senior se desarrolló en Villa Tunari, en el trópico Cochabambino. Mina Bolívar consiguió el título nacional, donde participaron más de 20 distritos. Con el informe Marcelino Calizaya, desde Radio 16 de Marzo, en Mina Bolívar. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo cordial directamente desde Mina Bolívar. En efecto, Radio 16 de Marzo, la emisora de propiedad y los compañeros trabajadores de Mina Bolívar, estuvo realizando la cobertura al Campeonato Nacional Minero de Fútbol, en la categoría Senior, que se ha llevado adelante allá en el departamento de Cochabamba, precisamente en Villa Tunari, en el centro de alto rendimiento de Villa Tunari. Que dicho sea de paso, es un escenario que realmente da muchas condiciones para la práctica del deporte y particularmente el fútbol. Comentarles, amigos, de Minuto Cero, que en este evento se ha generado justamente la participación de 21 distritos. Entre ellos estamos hablando de Colquiri, Porco, Lambo, Tupiza, San Vicente, El Amayu, Manquiri, Reserva Tres Amigos, Ayakira, Amayapampa, Mina Bolívar, San Cristóbal, Encoiza, Adicaya, Chambiri, Guanuni, San Lorenzo, Don Diego, Andacaba. Además, a estos se sumaron justamente la Corte Oruro, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con Miguel Oruro. 21 equipos que han disputado justamente durante 5 días la actividad deportiva. Se ha llegado al pase de las semifinales. Las semifinales han sido bastante reñido. Un Bolívar versus Guanuni, que es un clásico minero muy aparte, con amplia tradición. Mediante la vía de los penales, Bolívar pasa justamente a finales, en todo caso. Y en la otra llave, un Adicaya, también del departamento de Oruro, rivalizaba ante Manquiri. Y, lamentablemente, mediante la vía de los penales, Adicaya deja el sueño de poder campeonar en esta gestión. Manquiri avanza para la gran final, que se ha desarrollado el pasado día domingo. 18 allá en Villa Tunari, en la cancha auxiliar. Estaba previsto la final en el estadio Bicentenario, pero cayó bastante lluvia. Es por eso que se ha optado por la cancha auxiliar, donde ha finalizado precisamente este evento deportivo. Bolívar, en la parte final, como finalista, ha disputado el partido ante Manquiri, de Potosí. Bolívar ganó por la mínima diferencia en los 60 minutos. Esto es un dato importante. Por la edad de los compañeros trabajadores, se ha jugado simplemente 30 por lado Omar. Entonces, en los 60 minutos del compromiso con la anotación de Johnny Pérez, levanta la Copa del Nacional Minero Categoría Senior. La selección de Bolívar mantiene esa rica historia que tiene dentro de estos campeonatos, que une precisamente a los compañeros trabajadores del subsuelo boliviano, que dicho sea de paso, el día de ayer estuvo justamente celebrando su día. Entonces, hay un nuevo campeón de una actividad organizada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Para resumir, justamente, Omar, el campeón, Mina Bolívar, de Oruro, subcampeón, Manquiri, de Potosí, tercero, Guanuni, de Oruro, cuarto, Abicaya, de Oruro, jugador, Fair Play, Zenés Avedra, de Bolívar, goleador, Juan Carlos Terrazas, o sea, el conocido Terrazas de Guanuni, la valla menos batida Armando Llanque de Abicaya. Eso es el resumen de este Campeonato Nacional Minero, que se ha llevado adelante la categoría Senior, allá en Villa Tunari, Omar. Marcelino, a tiempo de agradecerte, te consultamos. ¿Cuál será la próxima actividad para los trabajadores mineros, hablando deportivamente? Lo más próximo que tenemos, Omar, es precisamente en el 2023 la actividad deportiva de nuestras compañeras amas de casa mineras del país. Bolívar ha sido campeón de esta gestión en Conquiri, que ha sido la sede de estas olimpiadas de nuestras compañeras amas de casa. Es lo más próximo de carácter nacional, justamente, en cuanto a las compañeras amas de casa. Lo más próximo que tenemos en cuanto a campeonatos. Sin embargo, generalmente, en el mes de junio, hay otro campeonato, ese convocado ya por la Federación, en la disciplina de futsal. Se han tenido, justamente, algunas observaciones de parte de todos los distritos que han participado, de que los eventos, por su carácter, por su esencia minero, deben realizarse en los centros mineros. ¿El por qué? Porque, de alguna manera, estas actividades van a permitir mejorar los escenarios deportivos, los espacios, los vedajes, todo ese movimiento que, de alguna manera, genera desarrollo en los centros mineros o mar.